Vecinos de la colonia Unidad Chapaneca en Tuxtla Gutiérrez denuncian la fuga de aguas negras provenientes del Jardín de Niños de Esperanza Castellanos. Afirman que se han acercado a las autoridades competentes sin recibir y obtener respuesta alguna. Tiene más de dos meses y ya hemos metido oficio con la directora, pero no nos han hecho caso. Han venido nada más a verla, a tomarle foto y ya no hacen nada y se vuelve a quedar. Y pues a mí más que nada me molesta porque está de frente mi casa y se me viene todo el aguajal apestoso. Y pues yo tengo mis nietos, mis hijas y eso es una gran contaminación y necesito que nos apoyen para quitar esta agua. Hartos de la situación insalubre, estas personas afirman que ya han hecho las denuncias suficientes a las instancias correspondientes y recibir alguna respuesta. Pues ya se le comunicó al municipio, no tengo ahorita el documento, pero sí ya se le notificó al municipio. Dijeron que iban a venir a inspeccionar, pero no dieron ningún seguimiento. Asimismo, comentan que esta situación la conoce la directora de la institución escolar, pero con el término del ciclo escolar no han podido dar de seguimiento a esta denuncia. Temen por su salud, debido a que el olor que emana de estas aguas es penetrante. Que lo había enviado y que le habían dicho que si no hacían caso, íbamos a tener que ir nosotros. Pero como terminó el ciclo, ya no lo pudimos ver, ni nos entregó la hoja que le dimos firmada, el oficio. Pues tenemos que cerrar a veces la puerta cuando hay mucho sol, es cuando más se siente el fuerte. Entonces, pues nos encerramos, nos queda de otra. Porque no se puede tirar un agua que le vaya el olor, sí vuelve a venir, no se puede. Pero aún así llega el olor, incluso mis niños siempre me dicen, mami apesta, y es desagradable comer y sentir un olor feo en la nariz. Y pues también podemos tener enfermedades, enfermedades porque no sabemos de dónde. En sí, sí sabemos, el agua es de drenaje. Se ve, se siente, y sí es feo, el olor es desagradable. Cuando ya le pega el sol, sí es más, más, más fuerte. Este, pero al día de ayer que llovió fuerte, se sintió un poco más, porque me imagino que se juntó el agua que venía de otros drenajes, y se juntó con este y se siente como un olor como a pescado podrido. Estos vecinos esperan a que sus denuncias sean escuchadas y hacen un llamado a las autoridades, debido a que temen que el socavón presente en la colonia se haga más grande y provoque más daños a sus hogares. Es que nos apoyen, ¿no?, para solucionar el problema, ¿no?, que estamos enfrentando, que ya tiene ratos, ¿no?, este, esto de repente se quita, de repente viene más fuerte, ¿no?, sobre todo cuando las temperaturas se elevan, es insoportable, este, el olor que va, este, soltando, ¿no? Pues que sí vinieran a ver que no lo dejen desapercibido, porque se supone que si ya lo habían reportado, no han venido, no han venido, incluso yo tuve un detalle igual con el agua que se rompió nuestra tubería, y nunca vinieron, este, mi suegro que en paz descanse, él lo compuso, porque pues ellos no, nunca se tomaron el tiempo, el tiempo necesario para venir. Y que se sume, pues, y se hace el socavón, y horrible, y pues aquí es una calle, tenemos casa, aquí vivimos, y pues a mí no me gustaría una cosa de esas, sí, como le digo, tengo mis nietos, juegan aquí, y así como está, ¿cómo van a salir a jugar? Si no se puede. Pues que hagan su trabajo, que les corresponde, quien sea, porque pues no vamos a estar así. Con imágenes de Christopher Canté y Eric Chondomí, Alerta Chiapas. ¡Gracias!